Como diócesis, llevamos varios años caminando por el sendero de la evangelización. Nuestro plan diosesano nos ha permitido ser más organizados, pero nos reta a estar siempre en marcha. Cada pastoral, cada servicio, cada comisión busca vivir la experiencia de comunión al estilo de la primera comunidad cristiana. Hemos logrado mucho. Estamos más organizados, pero también sabemos que falta más. En la Asamblea Diocesana podemos inspirarnos y planear mejor nuestra tarea evangelizadora. Ven a la Asamblea Diocesana 2019. Trae tu experiencia, tu creatividad, oración y disposición. Tu presencia de pastor, religioso y laico son fundamentales. Asamblea Diocesana 2019, del 5 al 8 de noviembre. Te esperamos. Proceso Evangelizador de la Iglesia Particular, Diócesis de Granada en Colombia. Diócesis de Granada en Colombia.